Nuevamente una inspección realizada a clínicas de la ciudad de Cochabamba verificó que por el momento la atención a pacientes renales es normal. La clínica Los Lauros es uno de los ocho centros de salud a los que el municipio de Cercado aún no canceló la deuda para dar continuidad con la atención. Por ello, tanto pacientes como médicos a cargo se encuentran en emergencia. Estamos en emergencia porque todos los insumos que se necesitan para hemodiálisis, como ustedes han podido ver, cada diálisis necesita muchos insumos. Los proveedores ya no nos quieren dar porque estamos a crédito. Debemos aproximadamente 1.800.000 o 2.000.000 de bolivianos solamente a las empresas que nos dan los productos. Y la alcaldía hasta este momento nos debe casi 2.500.000 de bolivianos. Ya no tenemos para pagarles, hay licenciadas en enfermería que viven de este sueldo. Hay algunas que ya no tienen ni para comer. A este grado estamos llegando de la crisis. Una dura realidad por la que se enfrentan los pacientes que reciben hemodiálisis, ya que la incertidumbre de no continuar con la diálisis tres veces por semana podría costarles la vida. Por ello esperan una respuesta favorable de la alcaldesa Karen Suárez. Y como ve usted aquí, nos han informado que se está acabando ya la cantidad de dinero que realmente están invirtiendo es bastante. Y ya seis meses que no les pagan a los centros y eso nos preocupa a nosotros. Por cualquier momento nos van a acordar una vez que no puedan ya sostener este trance que hay. Por eso mismo, no sé quién es el que debe, la alcaldía, el Ministerio de Salud, la alcaldía, ¿quién es lo que no quiere pagar? Eso estamos averiguando y estamos en estado de emergencia. Yo creo que la próxima semana va a tener que declarar a nivel departamental en una huelga grande. El municipio paga entre 5,5 a 6 millones de bolivianos mensuales por la atención de cerca de 600 pacientes. Asimismo, se tendría una deuda con el Hospital Viedma y esta es desde el 2016. Por otro lado, no hay avances en la creación de un centro especializado.